hay una buena razón para mi piel deliciosa y su brillo y mis poros tan claros yo como little baby ice cream me mantiene joven me mantiene ligero salto de actividad en actividad amo mi trabajo amo mi vida cuando comes little baby ice cream brincarás agitarás tu cabeza abrazarás y darás los cinco con gran entusiasmo es un tiempo especial little baby ice cream el helado es un sentimiento